¿Con antojos de un magnum? Prepárate esta versión 0% azúcar espectacular con pocos ingredientes y no te preocupes si no tienes molde porque también voy a enseñarte cómo hacerlo. ¡Comenzamos! Ok mis dulceros, empezaremos colocando en un recipiente aproximadamente una taza de yogur sin azúcar añadido. De preferencia tipo griego porque le aportará un extra de cremosidad a la receta. Si no puedes consumir yogur recuerda que aquí en el canal ya tienes otra alternativa sin este ingrediente que puedes ver ahora mismo. Te voy a estar dejando el enlace también en la descripción. Ahora añadiremos aproximadamente 90 gramos o lo que serían unas 6 cucharadas de mantequilla. Puede ser mantequilla de maní como voy a utilizar yo, de nueces, de almendra, lo que consigas o tengas en casa. Lo más importante es que sea sin azúcares añadidos. Y recuerda que aquí en el canal tienes varias recetas para preparar mantequillas con tan solo un ingrediente y súper rápido. Así que si puedes, échales un vistazo. Y lo creas o no, esto ya está casi listo, solo vamos a mezclarlo muy bien. Y si no estás acostumbrado a los postres de dulzura sutil, en este momento te recomiendo poner aquí un endulzante. El que tú quieras, ya sea con o sin calorías y a tu gusto. Lo siguiente que haremos será preparar el molde para hacer las magnums. Yo tengo estos que son de silicona, que los compré por Amazon y que son de tamaño mini. Pero si tú no los tienes, que no cunda el pánico, solo dame un chancecito que relleno estos moldes y ahorita te cuento cómo hacerlo. Prostaremos entonces a rellenar los moldes. Y por supuesto no te olvides de colocar el palito o la palita de madera. Y si has ensuciado mucho los bordes, límpialos con una espátula de silicona para hacerlo mucho más fácil y rápido. Y mira cómo se ven ya. Ahora te voy a decir cómo hacerlo si no tienes molde y simplemente coloca en una bandejita o un plato papel para hornear galletas. Y con ayuda de una cuchara normal o para helados, haz el tamaño de la porción que quieras. Y es tan sencillo como lo estás viendo. Y le vas a colocar el palito de madera. Y listo. Y así de fácil tendremos nuestra base de helado Magnum sin utilizar ningún tipo de molde. Ahora que ya tenemos todas las bases listas, tan solo nos queda llevar esto al congelador. Y para mí esta es la parte más complicada porque la verdad sí hay que esperar aproximadamente dos horas hasta que el helado se solidifique. O de preferencia toda la noche. Por suerte para mí con la magia de YouTube ese tiempo ya pasó. Así que antes de sacar las paletas vamos a preparar el chocolate. Es importante que uses un chocolate negro de al menos un 70%. Y si encuentras alguno sin azúcar sería ideal. Pero lo más importante siento es que tenga un alto porcentaje de cacao. Y lo único que vamos a hacer es fundirlo. Puedes hacerlo al baño María, puedes hacerlo en el microondas como voy a hacerlo yo. Y un tip importante para que tu chocolate nunca nunca se queme es que por cada 100 gramos de chocolate que derritas pongas un minuto en el microondas. Y verás como así te sale un chocolate perfecto. Y un extra tip para elevar la cobertura del chocolate a nivel de dioses es colocar una cucharada de aceite de coco u oliva suave. Esto es totalmente opcional pero como te digo al bañarlo hará que quede una capa súper fina y además crujiente y delicada. Entonces ahora sí vamos a sacar ya las paletas de los moldes y vamos a proceder rápidamente a cubrirlas con el chocolate. Pienso que utilizar un vaso que puedas calentar será la mejor opción por si cambia mucho la temperatura y luego el chocolate se espesa podrás darle un toque de calor rápidamente. Ah y por favor no olvides preparar una bandeja con papel antiadherente o tipo vegetal para que vayas colocando ahí las paletas una vez que las cubras con el chocolate. Y mira nada más que espectáculo. Siento que esta parte es la más relajante y deliciosa de la receta porque ver cómo esta paleta se sumerge en ese oscuro chocolate es magia pura. Algo que me encanta de esta preparación es que es tan fácil que hasta los más pequeños pueden hacerlo en casa y disfrutar también del resultado. Y puedes dejarlas así lisitas solo con el chocolate porque son simplemente perfectas pero también podrías darle ese toque extra rebosándola con frutos secos cortados en trocitos que puedes colocar ya sea antes o después de cubrir con el chocolate. Ahora te voy a mostrar cómo se colocan después de cubrir con el chocolate tienes que ser muy rápido porque el chocolate seca rápido y eso sirve de pegamento para que los frutos secos se queden ahí pegaditos. Por otro lado si consigues almendras picadita es genial y lo único que tienes que hacer es colocarla dentro del chocolate fundido mezclar ligeramente y ya puedes proceder a cubrir las paletas restantes. Y mira nada más no 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 yo estoy aquí ahora mismo amando cómo están quedando estas paletas de verdad dan mucha satisfacción hacer esto en casa y ver estos resultados tan espectaculares. Y ha sido increíble también se van a ver las paletas que hemos hecho sin molde puedes decidir aquí también cómo quieres cubrirlas de chocolate. Y si te resulta muy complicado porque se han esparcido demasiado han quedado demasiado anchas te recomiendo usar un platito y una cuchara para ayudarte a cubrirlas mejor. Uff no 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 mis dulceros vean por favor qué espectáculo de receta hemos hecho con tan solo tres ingredientes y además sin azúcares añadidos ¿lo pueden creer? Yo todavía no. La mejor parte para mí es que esta mezcla no se cristaliza queda siempre cremosa gracias al yogur cremoso y a la mantequilla. Y puedes guardarlas en el congelador por una semana por un mes aunque sinceramente no creo que te duren tanto porque son la merienda o postre rápido perfecto para quitarte ese antojito de algo dulce en una tarde de verano. Son altas en proteínas, grasas saludables, saciantes y simplemente las vas a amar. Mira este interior. No 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 simplemente es pura fantasía. Y bueno dulceros si en este momento se antojaron mucho muchísimo es cuando me puedes dejar un súper dedito arriba ya sabes que eso ayuda muchísimo al canal. Y por supuesto no olvides comentar qué te ha parecido esta receta y si quieres ver otros sabores de helados magnum. Por otro lado si las recetas te están siendo súper súper útiles en tu día a día recuerda que tú puedes apoyar también mi investigación de recetas saludables adquiriendo cualquiera de mis ebooks, cursos en línea o simplemente dando clic en el botón de gracias y dejando un pequeño aporte o donativo. Por hoy eso es todo les mando millones de besos dulces muy muy dulces porque aquí no estamos a dieta y nos vemos a la próxima. Chao. Chao. Chao.